Hola, bueno, nosotros somos los representantes, pues, casi no me dan cuenta, de la danza urbana y pues nosotros hicimos así, con esta cadenita, empezamos con las debilidades. Aquí, pues, tenemos un conviviente, no hace falta claridad en lo que queremos, pues, y falta de formación, que es la que, pues, normalmente le hace falta a la mayoría de nosotros, ¿sí? ¿Y este muñeco así? ¿Es él? Es el egoísmo, es el egoísmo que pasa aquí en la cultura, en la cultura hip hop, pues, nosotros, los B-Boys, existe mucho egoísmo, ya porque yo pertenezco a Medellín o porque yo pertenezco a Bogotá y, pues, la mayoría de Bogotá, Medellín, ¿no? Se llaman la mala, hay que votar a la mala para Medellín, o Cali, Bogotá, así. Entonces, a la hora de uno como integrarse o preguntarle algo a esa persona que ya tiene de pronto un proceso, el egoísmo y la envidia no lo dejan, entonces, eso sí, porque nos tiene un poco débil en eso. Poco, no, bastante. Sí, ganó, pues. Ah, y la falta de información también, muchísima, pues, la falta de información. Bueno, en una segunda instancia tenemos las fortalezas que manejamos a nivel de grupo, colocando aquí la facilidad con la que manejamos las redes sociales a través del Internet y cómo nos comunicamos a través de ellas, consideramos que es una de las fortalezas que nos caracteriza como jóvenes. La segunda sería la identidad, o sea, nosotros estamos claros quiénes somos y para dónde vamos. La energía que manejamos, pues, nos hemos dado cuenta que manejamos esa energía y que en el grupo la sabemos aprovechar y la demostramos a través de los padres, a través de la misma interactividad que tenemos. ¿Qué? Se nota, se nota, se nota. No, o sea, eso está prácticamente calculado, o sea, eso hace parte de la presentación. Aquí vemos la lucha Pues cada uno de nosotros Tenemos una historia de vida Pienso que en todas las danzas se da Pero Se nos ha dado difícil Por El estigma que hay sobre lo que nosotros hacemos Entonces nosotros estamos ahí Parados firmes, dando la lucha Y la vamos a seguir dando Dándole ella Esa es la remuneración ¿Es como? ¿Es como? ¿Es como? ¿Es que ustedes? Bueno, aquí vemos ¿Es como? Que sería a través de una estructura Consolidada Y que se especifica en los sectores En cada contexto, en cada región Como lo vimos acá en la región Caribe Bogotá, Medellín Y... ¡Cale! ¡Qué bueno! El mismo semáforo En donde muchos a veces les toca Trabajar de pronto Para poderse costear Los pasajes para ir a un momento A otra ciudad Entonces Nosotros lo vemos Así Además A través de también La sostenibilidad Podemos nosotros Eh... Quiero que decían ¿Cómo era la pregunta? Sueño 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 O sea ¿Este era? No era el mismo ¿Este era? ¿Este era? ¿Este era el futuro? 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 ¿Cuál es el futuro que nos soñamos? Google Bueno, ¿cuáles son las fortalezas? Ahora sí La estructura El trabajar sobre los contextos Y ya ¿Cómo nos vemos en un futuro? Nos vemos de una manera sostenible En el tiempo De una manera unida Eh... De una forma de proyección Y de multiplicadores Hacia Hacia las regiones Y una forma de proyección Desde las ciudades Hacia el mundo Hacia el exterior Hacia las mismas universidades No sé quién de los compañeros Que quisiera